Muy buenas noches de YouTube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal, a otro capítulo de Let's Play de Dead Space 3 Hoy continuamos aquí en la nave esta, que en teoría es la nave donde estaba Ellie, donde mandó la señal de socorro Si no me equivoco, creo que mandó una señal de socorro, pero bueno, estamos aquí para rescatarla, en resumen Con Isaac y esta nueva tripulación de... el último... el último escuadrón, se llamaba, o algo así, no me acuerdo Pero bueno, eso, estamos buscando a Ellie, estamos justo, justo, bueno, empezamos la serie en el capítulo anterior Y vamos a continuar, que me estaba pareciendo flipante el puto juego, pero... incredible Va, ¿esto cómo va? Esto de ver las puertas, así no entiendo muy bien cómo va, eh, aún, si sois sinceros All is lost Armazón pesado est Estándar Armazón pesado estándar para armas de dos manos ¿Cómo, para llevar duales o cómo? Vale, hay que mantener porque ahora puedes ir agachado, claro Vale, pues tenemos que ir por aquí Ah, vale, hay que pulsar la B dos veces solo, o sea, ya está Cada vez cuesta más respirar ¿Cuánto queda? Vamos lo más rápido que podemos Mark está muy pálido No logro detener la hemorragia Mierda Isaac, nos vemos en la puerta Te abro desde aquí Venga Ya, entra y échame una mano Isaac, el SOS de Ellie Viene de dentro de esta nave Pero no puedo dejar a Rosen y a Loc Mándame las coordenadas, iré a mirar Ya está No te alejes mucho Es una orden Vale En este juego cuando aparece más gente, tío Es como que siempre se inventan una excusa Para que al final tengas que ir solo por los sitios Es algo que me he fijado en todos los Dead Space, tío Vale, ya, centro de mando Vale Roanoke se llama la nave de esta Núcleo de Tesla Motor para solduras eléctricas de corriente intensa Vale, nos están dando muchas cosas Que hasta que no encontremos Una tienda Me imagino que lo podremos usar Vale, por aquí, ¿qué hay? Vale, cajas de munición Más chatarra ¿Hay algún botón para bajar Rápido las escaleras, o qué? Guardando progreso Circuito de mejora Recarga más uno Voy a full, eh, el inventario, tío No hay salsa Parece que activaron una contención por cuarentena ¿Podemos agujerearla? No Es muy gruesa Pero quizás se abra si logro conectarla Bueno, ahora encontraremos La manera Está bloqueado Vale 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 Esto va Aquí Conseguido Y hay un banco en el mismo circuito ¿Un banco? Con todas las piezas que hay Podré fabricar un arma mejor que esta Bien pensado Ha salido algo de misión opcional Descubierta O algo así Me ha parecido Ahora le damos a lo del arma Vale Bueno, parece ser la típica tienda Que había donde te ponías los nodos Si os acordáis En Los dos Dead Space anteriores Semiconductor Gel somático Vale Vale Esto está abierto ya Banquillo Banquillo Bench Número de tesla Continúa No fue pesada Última Vale Esta es la que tiene que curar el juego Descubierta Está bien Me ha andado Pero tenemos el agafote El agafote El agafote No hay que estar las tiendas Ah, vale Ah, vale Ah, vale Esto es más tiendas Tienes todo aquí Vale, a ver Vamos a lo que Ah Ah, vale 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 Bajar peito, pitchback Pintiñador, limpia tubos Vamos a ver si están los recursos Y ya nuestros encontramos Ya hay armas y ya hay chacado Hay muchas armas en este juego Ah, vale Nosotros estamos si despeñando sin mucho Quiero si no pongan que el sugo Visteo mismo Pero lo otro a maquilloso Que el sugo que el sugo Visteo, pero no me poden Me poden Me poden Me poden más De cara a velocidad Vale 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 ¿Qué pasa? Se parecía a un alien, tío. Están dormidos, eh. Ya no están. Vale, se nota, se nota. Malditos. Eh, chicos, tenemos problemas. ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Me ha atacado lo que queda de la tripulación. ¿Qué? No pueden haber sobrevivido aquí. No lo han hecho. No han convertido en estas cosas. ¿Qué? Vale, ¿qué hacemos? Ten tu arma preparada y no te acerques a los conductos de ventilación. Si se acercan, dispara a las extremidades. ¿Entendido? ¿Me has entendido? ¿Habéis visto cómo se pone? ¿Ya has entendido en plan de que no tenéis ni puta idea de lo que se os viene encima, tío? Yo sí lo sé. He notado que recarga más rápido. Y la pistola, pues, quizá sí que noto que... Que mata un poco más o me lo estoy imaginando, eh. Quizá no, no sé. ¿Aquí hay algo que se puede molar, no? ¡Cómo me mola este juego, tío! Roboticín, joder. O sea, me he dejado otro botiquín atrás, puede ser. Diría que no, pero bueno, da igual, tengo muchos, va. Es que, joder, soy... Chaval. No entiendo, nunca había... Desde el principio del juego nunca había tenido tantos botiquines. Está escuchando algo, tío, y digo... Es un necromorfo y yes, lo es. Ay, señor. El subfusil este me gusta, la verdad. No, no, no. Me mola, me mola. Es un conductor. Artefacto del Skaf. Vale, para todos los tripulantes de Rono. Quiero agradecer a todos y a todos los tripulantes que han participado en esta histórica misión. Nunca ha existido una causa más normal y unas circunstancias más adversas que las que debemos afrontar hoy. Aunque muchos de ustedes no conocen los detalles exactos de la misión, deben saber que nuestros esperanzas y sueños de futuro corren peligro. El destino de las colonias dan sus capaces manos. Vale, porque me imagino que no saben que vienen aquí a buscar lo que sea que puede terminar con las efigies. Que bueno, era como el cilindro eso, ¿no? Que vimos al principio del juego con ese chico joven, que luego lo mató ese general loco. Vale, hay que vigilar los techos, tío. Vale, hay que vigilar los techos, tío. Y me acuerdo, había que subirla para que mate un poco. Vale, espera. Había que subirla un poco la cortadora. Solo para estar seguros. Solo para estar seguros. Había que subirla un poco la cortadora. Con efecto inmediato, la almirante Majorri Graves se ha confinado en su habitación hasta una orden. Un guardia dijo en sus movimientos a las 24 horas del día. No está permitido hablar con ella bajo ninguna circunstancia. Y asumiré el mando de la flota. Le dirían sus solicitudes por los canales planetarios. Vale. Algo pasó que la tía esta dijeron... De aquí no te mueves. Gel somático me suena como a gel de, no sé, de... Hostia puta, tío. El mando. Algo de la piel, ¿sabes, tío? Creo que tendré que pegar el mando con celo o algo para... Creo que no hace bien el contacto, ¿sabes? La mayoría de esta tripulación está muerta. O sea, eso lo sé yo, vosotros y hasta mi abuela. O sea, da mi munición que voy un poco cortiño, ¿eh? Estas partes me flipan, tío. Hola, ¿qué tal? Ah, hombre, son los que tenían los discos estos. Ya me acuerdo. Ahí, quédate quieto. Ahí queda. ¿Ya está? ¿Sí? Venga. A ver, el primero. Aquí tenemos uno. No. Malé. Autoregistro Vamos, Isaac Transductor Tiene pinta que va a haber un boss No sé por qué me lo vuelo Vale, no, hay un puzzle Aquí hay un ascensor que llega hasta la aguja Nos vemos en las coordenadas de... Dos botiquines pequeños aquí Vale, hay que restablecer la energía o la señal, ¿no? ¿Tiene que ir por aquí? Uno, dos, tres, vale ¿Tiene que ir? P rasa Es desafío 4 6 1 La . ¡Suscríbete! 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 Benditos cargadores de estabilización, tío. No me quedan, ¿eh? Joder, tío. No me quedan. No me quedan. ¡Eh! ¡Ya hay energía! El paso acaba de abrirse. Rosenlock, quedaos ahí. Isaac, Carver, nos vemos en la aguja. Muy bien. ¡Eh! 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 Vamos. Tío, que no tengo munición. Es que no tengo munición. Literalmente. Bueno, me acaban de salvar los cargadores Nunca me había pasado que me salvaran Los cargadores de estabilización, nunca También he gastado botiquines aquí Bueno, me quedan aún, me quedan All good No Si es verdad que puedes descifrar el código de la efigie Quizá esta misión no esté perdida Isaac, gracias por venir No tuve el encierto Lo sé, lo siento Pero tengo tanto que contarte Venga, vamos, tenemos que salir de aquí No, aún no Isaac, debemos detener a la efigie El rastro acaba en la habitación del almirante Llenó las paredes de escritura de la efigie Las respuestas están ahí, lo sé No podemos irnos hasta descifrarlo Pues déjale a Isaac la traducción Nos vamos, ya Yo llevo a Backel y tú a Santos Vamos Vete, atiende a tu tripulación Te necesitan más que yo Joder, macho, qué duro Tu puto marido, tío Describan los mensajes sobre la efigie, ¿no? A ver Capítulo 4, vamos, ya Se trata de un sistema extremadamente remoto Se trata de las sedes más lejanas Corrimos un gran riesgo de realizar el ultrasalto a ciegas Pero no tenemos elección Si queremos intentar detener la epidemia de las efigies Debemos seguir las señales Hay que dar con el origen Santos ha creado una baliza para que la eudora no se encuentre Ahora nos dirijamos hacia un amasijo de escombros de Norbida Probablemente los restos de una antigua flota El aproximarnos para investigar La nave sufrió el ataque de varias minas automáticas Igual que nosotros Hemos lanzado hacia el conjunto de escombros Y ahora vamos a guarecernos a bordo de una nave bien conservada La Roanoke No disponen de energía Pero conservar oxígeno atrapado en su interior Vale, vale, vale Investigaron la nave Y nos descubrió que había encerrado al almirante en su habitación Supuestamente porque se volvió loca Cuando forzamos la puerta de la habitación Encontramos información detallada sobre esta antigua expedición militar La almirante sabía algo sobre las efigies y su relación con este planeta Pero está plasmado en escritura de la efigie Solo conozco a un hombre que acaba de descifrarlo Espero que Robert lo encuentre y siga la baliza Solo planeado Si no lo hace me temo que nuestro pequeño grupo morirá de hambre o de asfixia Y la humanidad se extinguirá a causa de la expansión de las efigies Vale O sea, vamos ya por el capítulo 4 de la historia ¿Cuántos hay? Bueno, no quiero saberlo, no quiero saberlo Me gusta que sea una sorpresa Vale, otro banco He estado pensando y creo que voy a hacer una cosa Que es que este Let's Play ya no voy a usar la cortadora Porque la usé en los dos otros juegos Ya sé que es el arma mítica de T-Space Pero coño Quiero usar otras armas, ¿sabes? Con todas las que hay en este juego No me jodas Núcleo de plasma, vale Hostia Vale, tenemos el cañón lineal ahora en vez de la pistola de plasma Vale Ah, hostia, es como que le pones dos cañones Vale, vale, vale Vale, me parece de puta madre Lo del mando no, eh, perdón Tío, joder, le puse pilas Es que no se viene el contacto Yo creo que es eso Pero bueno, creo que lo dejaremos por aquí Este capítulo Me has matado a Nocromorfos Hemos encontrado a Eli Solo para descubrir que está con el Norton Que vaya hostia para esa Pobrecito Y continuamos en los próximos capítulos Soy Jerry Os deseo un gran día como siempre Y yo me despido Adiós